Y también el triple. ¿Kerat, Nickelback, Forrester fue el trío que estuvo en Entropic as a Classical Major? Eh… sí. Pues cuidado. ¡Uh! Sí, sí. Es a notch off. Pues cuidado. Sí, sí. Eh… son muy buenos. Es que a mí Forrester… ¡Ey, ey, ey, ey! Cuidado, cuido, 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 cuido. ¡Sonido, sonido, 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 sonido! ¡Empezamos, va! Rafa, himno de la Champions. Imaginadlo. Esto es lo que… ¡Oh, ahora lo ha subido Rafa, qué grande! ¡Oh, tremendo! Recordamos que en el Ronda Cuchillo esto ya es partido. Bueno, y hay que tener en cuenta también el detalle que no sé qué decir Dieguito por el chat, que es cierto que ayer nosotros, como sabéis, perdimos en el clasificatorio de la IEM China en… Creo que fueron octavos. Y Amcal se clasificó al cerrado. O sea… Amcal pasó al close de la IEM China. O sea, es un equipo grande. Y a los que nos ganaron ayer, a los que nos echaron ayer, estos les han metido 13-3 hoy en el interno. Correcto, correcto, correcto. Que… Que juegan. Yo por eso decía que con total honestidad preferiría Eternal Fighter, pero bueno… Bien, Just… Hostia, es verdad que en pipas estamos siendo muy solventes durante todos estos días, eh. ¿Qué es tan importante en un Best of One, Ferra? Es que… Best of One MR12 ganas las dos pipas, tío, y es un tercio mapa. Es que no me cansaré de repetirlo, tío. Ah… Ganar pipas y no perder la segunda, por favor. Qué lástima es aquí la aislada que ha conseguido sacar Krad. Está todo lo que falla. Los tres aguantando en rampa de Amcal. Buah, nadie cuida otra, eh. ¡Buena! ¡Dale otra! ¡Ah! Vale. Hostia, las veretas. ¿Cómo van las veretas, Pedro? Y ahí sí. Ahí sí. Lo he dicho justo, estaba muteado. Ahí sí está jugando muy bien, tío. El cazajo de 18 años, eh. Está haciendo un torneazo, eh. Está on fire el chaval. Llevo unos días que… Uff. Da miedo, eh. Bueno, cuidado. Llevo ya dos, eh, Just. Hay kit, ¿no? Está buscando, lo entiendo, ¿no? ¿Dónde está? No hay kit ni humor ni nada. No, no hay kit. Muy difícil, muy difícil. Nah. A ver si se la lía, Travis. No, muy bien. Lo están jugando de 10. Lo están jugando de 10 y es ruenada para Amcal. Pues 0-1. Había empezado bien Black, tío, con esa primera, eh. Con esa primera kill de Just. Ah, Black está muteado, bueno. Pues Pedro, había empezado muy bien, eh. Sí, había empezado muy bien. Y el problema ha sido que en rampa hemos ganado todos. El estado ha tenido una oportunidad bastante franca para poner el 5 para 3. Ha fallado ahí un poquito. Y luego es que la entrada de ahí se ha sido… Como elefante en cacharrería, macho. Ha entrado ahí… Bueno, se lo tiene, ¿no? 287 de R. Tres kills para el kazajo. Y… Pues prácticamente el artífice de que la ronda haya sido para Amcal. ¡Forzamos! ¡Cuidado! Pues Forcistar, Koi. Forcistar, Koi. Bueno. Hostia, David. Y Beretas, chaleco, casco, tú. Con dos cojones. Joder. Beretas en segunda ronda cuando el rival compra no me gusta nada, eh. Pues se ha pegado la primera balita. Es que es como matar… No sé. Eh… Un elefante a… Uy, Adams, eh. ¡Muy bien, Adams! ¡Bien! ¡Bien! Hostia, segunda ronda que sacamos la entry, eh. Sí, pero hay que aprovecharla, claro. 5 para 4. Lo que pasa es que no hemos recuperado el arma, obviamente. Pero bueno, por lo menos algo de control de rampa tenemos y hemos hecho que Amcal se tenga la vuelta. Así que ahora mismo estamos muy bien. Pedro, para la gente del chat, también para nosotros, CT o terror este mapa? Yo lo he comentado antes, para mí es 50-50. Quizá ligeramente CT, pero no es un mapa en el que creo que los bandos influyan mucho, eh. Más allá de… Pues eso, lo de la economía, que a mí es que CS2 me parece más terror de lo que era CSGO, eso sí. Como vayan B, tienen muchos rifles, eh. Cuidado. El execute de Amcal. ¡Buena! Pero ya este es un escándalo, eh. Está jugando increíble. Va, 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 vamos a meter esta. No plantan, eh, no plantan. ¡Bien! Lo que no tenemos es nada de utilidad para el retake. ¡Vamos! Uno para tres. ¡Ojo! 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 ¡Por fijar! ¡Buenas putas venetas tú! ¡Buenas putas venetas tú! ¡Hostia, Black! ¡Buenas putas venetas! ¡Hostia, Black, vas muy adelantado! Voy, voy, hago F5, voy. ¡Hostia, vas súper adelantado, brother! Sí, sí, voy. A ver… 12… 11… No, no, he cerrado un momento. A ver, reproducir. A ver, Black. Eh… 3… 2… 1… Ahora, ahora sí, ahora sí, top. Ya está, chat, ya está, ya está. Listo. Listo, lo tenemos. Listo, lo tenemos. Ahora ya va, guay. ¡Ah, se ha puesto mi cuchillo! ¡Vamos, Tommy! Pues… ¡Antimuffa! Casi es mejor ganar la forzada que la pipa, por se, eh. Porque ahora los que tienen que forzar son ellos. Si metemos el 2-1, es un 3-1, eh. Muy buena. Muy buena piña. Uy, la utilidad de Moistark hoy espectacular, eh. ¡Uf! Me recuerda a Astralis, eh. Sí, sí, sí. ¿Maginas? Hay cositas aquí. Hay cositas aquí. Cuidado, Mopos, eh. Cuidado, Mopos. Cuidado, Mopos. Cuidado, Mopos. Uy. Uy. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostias! Pues la ha peinado, eh. Nos ha perdonado la vida. Nos ha perdonado la vida, Travis, eh. Otro buceo. Está Odo puede pillar al Kratz en medio. Imagino que se abrirán los dos a la vez, ¿no? Se abre Kratz. ¡Ojo, Forrester! Dios mío, qué tensión. La madre que lo parió, tío. Ah, no. Esto es una locura, tío. Esto es una locura. Esta ronda es ponerse 3-1. ¡Papos! ¡Hostia! Travis perdona una, pero no dos, eh. Pues, David, Gesta es 62. Es verdad que Kratz y Travis está en una bala. No me… ¡Cómo lo ha muerto! ¡Tres a una bala! Ha muerto uno. Vale. Madre mía, Travis, tú. Pero tiene famas y… Cuidado. Ay… Y MP. Guay, M4. ¡Buena! ¡Vale! ¡Ay! ¡Venga, venga, venga! ¡Buena! ¡Buena! ¡A una bala! ¡Está una bala, por favor! Tío, ahí sí está un nivel. Está en un momento de forma. Ahí sí… Por favor, que esté una bala antes. 20 segundos, Adam. ¡Vamos! Y pilla el AK, el AK, el AK, el AK. ¡Uf! ¿Y el AK? No han plantado, eh. Tres a caído fuera. Bueno, venga, va. Porque si plantaban quitando cuatro armas, hubieran forzado los rusos. Creo que iban a hacer eco por el mero hecho de que no han plantado. Llegan a plantar y nos metemos en un jadeo… Ahí sí, tiene paradiguel, a lo mejor. Sí, hombre, paradiguel se va a pillar, seguro, después de la raga de pegar ahora. Vamos, cien por cien. Necesitamos que esta ronda sea lo más clean posible, eh. Porque de economía vamos jodidos, eh. O sea, el 3-1 yo creo que está más o menos garantizado. No van a comprarse ni una… Una P250 lleva Travis. Ahí sí está ahorrando para la WP de… Y las dos flashes para explotar donde quieran. Ahí está la primera flash. La segunda… Cuidado. Una kill, por favor. Ninguna. Cuidado. Cuidado. Pues… Pues esto es… Pues esto es una liada tremenda. ¡Ay, madre! ¡Ay, mopoz! ¡Ay, mopoz! Brother… No me lo creo. Cuatro glocks y una P250, tío. No me lo creo, tío. Esta es la ronda que no se puede perder bajo ningún concepto, tío. Y estado con WP. Uf, qué liada, tío. Esto me ha recordado a los waves del Ancien de ayer, tío. ¿Sabes? De esa ronda, que al final acabamos ganando, eh. O del inferno contra Sing, eh. Que también se tiene alguna ronda de estas que… Bueno, no tan clara como esta, porque es que lo que dices son cuatro glocks y una P250, joder. El problema aquí, ¿qué haces? ¿Si te plantan guardas o lo intentas? Pues tal y como están… Tal y como están colocados… Yo creo que están pensando en gamblear ya casi, ¿no? No sé. Bueno. Es que, o sea, había que ganarla más o menos limpia y ahora es que no sé ni si la vamos a ganar, eh. Pues ya se tiene que hacer internacional. Sí, totalmente. A ver el timing. Y me voy a poner el piso. Uno, dos… No, no hay dos. Pues estado te diría que a guardar, Pedro. Sí, sí. Hay que guardar, hay que guardarse. Hay que guardar, pero el problema es que vamos a tener eco igualmente. Tío, te quiero hacer una pregunta, Pedro, porque me ha pasado también varios días. Lo de ser proactivos también en rondas que el equipo rival tiene full eco, tío, no me gusta tanto. Ya. No lo sé. A ver, yo creo que es que hay determinadas zonas de los mapas que hay que pelear independientemente de si es una eco o no. Y aquí, en condiciones normales, tú sales a pelear la rampa de vértigo y tienes rifles y el rival tiene pistolas. Encima glocks, que en larga distancia son aún peores. Y deberías ganar la ronda fácil. Pero… Bueno, no hemos tenido la mejor sincronización a la hora de piquear y ellos han estado acertados con las balas. No sé, se ha juntado un poco todo. No es lo habitual, pero es que esto no debería ocurrir. No debería ocurrir. No me parece mal, eh. O sea, creo que la rampa hay que pelearla de todas, todas. Quizás sí que Mopoz podía haber pisado un poco el freno en el momento en el que ya han muerto sus dos compañeros. Pero él pensaba que iban a progresar. Porque es lo típico. Tú sacas dos kills en A y vas para delante. Y más en una ronda en la que tienes pistolas, que lo que quieres es comer y colocarte en espacios cercanos. Entonces, Mopoz pensaba que el timing le favorecía. Pero ahí los rusos han dado la vuelta y esa tercera kill ya ha destruido por completo la ronda. Y luego quedaba la opción, como decía Sergio, de que se hiciera la Big Play Tiago, de que se hiciera la Big Play Jazz. Y tampoco pudo ser. Eh, Forcistar Koi otra vez. Bueno, para acompañar a la VP... ¡Ay, qué mala suerte! Es un mapa de espacios cortos, de distancias cortas, de espacios cerrados. Y las MP9 obviamente son muy buenas. Pero claro, es que estás hipotecando aquí media mitad, eh. ¡Ay, el bustadito! Aquí tenemos el boost. De hecho, es triple boost o solo doble. Es doble, creo, ¿no? No, no, es triple, es triple. Es triple, es triple, sí. Pensaba que era el del... Sí, sí. Qué lástima ha sido ese legshot de esta Dodo. Esta Dodo que, por cierto, se queda desde server anclando todo el side y podemos jugar con... Pues eso, con tres hombres en el otro. Y nos lo van a leer muy bien. Muy buena utilidad de Anka, eh. Y encima, control de medio. Esta ronda no creo que podamos ganarla, eh. ¡Pues eso! De hecho, yo no se guardaría. Después de haber cortado, yo cedía la ronda ya, eh. Y de aquí el retake es liarla, eh. Sí, sí. Vámonos. A guardar, a guardar. Es lo más inteligente. Es lo más inteligente porque es que si no hipotecas el mapa, eh. Tienes AWP, la siguiente ronda compras full utilidad y peleamos. ¡Mala suerte! Porque Nickelback podía estar muerto y en un 5 para 4, bueno, Aimon, pues hasta a punto de sacar la kill de Forrester. No me jodas. Son dos pequeños detalles que nos hubieran invitado a pelear la ronda, pero no es el caso. Yo creo que aquí ya está, no pasa nada. Eh, minimizamos pérdidas. ¿Qué ha pasado? Que me acaban de dar un noticiero increíble, Black. Dime. Eh, te lo pongo por Discord, ¿vale? Pero que... Bueno, te lo pongo por... Hostia, qué locura, tío. Hostia, chat, qué ilusión me hace esto. Qué puta locura cuando os lo pueda decir. Bah, qué guapo, tío. Vale, vale, vale. Voy, 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 voy. Hostia. Voy, voy, Black. Eh... ¿Discord o WhatsApp? Por WhatsApp. Buah, chat, es que no os lo puedo decir. No os lo puedo decir. Ah, qué bueno, tío. Buah, que... Es un noticiero increíble. Ya os lo diré, ya os lo diré. Perdón, Black, que he muteado. Buah, qué fumada, tío. Qué guapo. Va, pero va, perdón, perdón. Es que es una locura. Qué top. Bueno, la parte positiva es que estamos ganando rampa casi todo el rato. La negativa es que no llegamos en otra ronda, ¿no? Iban a ir a ver otra vez, ¿eh? Muy raro esto que están haciendo, pero... Puentearse, ¿eh? ¿Bien? ¿Mal? Hostias. Vamos, dale. Dale, Momolino. Más, 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 más. Qué pena. Qué pena. Era buen time, ¿eh? Joder, ahí sí, tío. Está en fire este chaval, ¿eh? Está jugando el nivel... Pues está a guardar, yo creo, ¿eh? No, que va. Esto es muy risky, ¿eh? Esto es muy, muy risky. Es que saben que está ahí, tío. Claro. Es lo malo. Ya puede meter flecardo de su vida. No. 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 Bueno, vamos al bye ahora. Tenemos bye. Estamos bien, está en el confort. Uff. Sí, bye. Bye tenemos, pero... Si no, vp. ¿No? Bueno, las canon quizá no. Bien, bien. Ahí va. Calma, 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 calma. Venga, va. Qué pena, tío, porque la play de Just y de... Mopo será ganadora, ¿eh? Vale, ya está. Qué pena. Qué pena. Bueno, a partir de aquí a pelear. Sí. Just muere a manos de Travis. Hostia, el Travis está sacando muchas sentries 8-3. Ha empezado el ruso, ¿eh? Sí. Y antes con la Viggen la preparó y con el AK está jugando muy bien también, ¿eh? Bueno, ya lo estábamos diciendo antes también, Pedro, que este mapa es marca de la casa de Amcal. Sí. Es por estadística su segundo mejor mapa y es que lo juegan muy bien. O sea, no se puede decir de otra manera. Lo que pasa es que es eso. Intimida mucho el hecho de que vengan de ganarle el inferno a Sink 13-3 y por eso nos hemos decantado por el vértigo, la verdad. Y me está llamando la atención. O sea, obviamente se sabe que el mapa lo tienen preparado y que lo juega a Mek, que están atacando mucho más hacia B que hacia A, ¿eh? Y les está yendo bien. Sí, señor. Hay que reconocerlo. Que no es nada habitual atacar tan heavy bien. 4 por A4. Hay que meter rondas, tío, sobre todo porque el IC lleva 10k, el CRAT lleva 8k. Sin meterle SNK va a ser casi imposible porque a nada que vayan plantando y tal... Va a ser muy, muy difícil que tengamos alguna ronda asequible. Está con el bug, dicen por aquí. ¿Qué es el bug? No sé si es el... El de Ankala haciendo el bug. ¿Qué es el bug? No sé. Es que lo están diciendo mucha gente del chat, pero no lo sé. Es con el zoom, lo de mirar desde... Pero eso es desde la rampa de A para ver si hay gente en B, ¿no? No, no. No lo sé. No lo sé. Lo digo porque lo ha dicho la gente del chat. Nos hemos comido la bandeada, eh. Buah, nos están bailando que no veas, eh. Esto es muy bueno, joder. Hostia, simplemente porque lo dice la gente del chat que seguramente no lo hayan usado, ¿vale? Pero ¿cuál es la explicación? ¿La puedes volver a repetir? El bug de Monesi es que en rampa, en la rampita esta a la derecha... Imagínate que estás atacando, ¿vale? Vale. La rampita de la derecha. Pues ahí hay un bug que te cubrió Monesi que puedes mirar si están en el spawn, ¿no? Era donde era exactamente. Sí, ves la bomba de B. Sí. Ves la bomba de B. O sea, es el espacio que hay entre la parte amarillita del plástico del andamio y tal, y el suelo. Si ahí metes zoom con una scout, una WP o tal, ves la bomba de B directamente. Ves la esquina de la columna de taco y puedes sacar info del mapa. Pero yo imagino que eso no lo estarán usando, ¿no? O sea, yo imagino que eso no estará permitido. No lo sé, no lo sé. Como al final… Llevaba a Aka, dicen por el chat. Una pregunta. ¿Pasar clip? Sí, sí. ¿Pasar clip o lo hacemos rápido? Que pase solo uno el clip porque si no os van a banear, que lo ha pedido Rachel por mi chat ahora también. Pero, a ver. Es que, a ver, imagino que es un equipo profesional, chavales. No lo habrán hecho, ¿sabes? Pero es que no sé hasta qué punto es legal porque… Hombre… Al ser esto para el RMR y ser de Valve, si Valve no lo ha corregido… Porque hay otros torneos de SL o de Blast, por ejemplo, que sí que hay acuerdo de caballeros, de no usar skins, de no usar no sé qué… Pero es que en el mayor… Creo que las skins las permite Valve, por ejemplo. Las skins de… De… De Operario, que… Que… De los propios CTs y los Terrors. Entonces, no lo sé. No lo sé, la verdad. Pero da igual. Vamos a… Como si esto no hubiera pasado. Lo he dicho simplemente por anécdota y por saberlo, ¿eh? Para utilizarlo, para utilizarlo al Ranked, más que nada. Ahí… Monesi lo publicó por Twitter. Nos lo han corregido de momento, aparentemente. Eh… Es con… Bueno, lo está haciendo con el AK, pero es con el AVP. Nada, olvidaros, olvidaros. Eso es con el AVP, chavales, no con el AK. Legal… El VAR decleta… Legalidad. Legalidad, ¿no? Sí. Yo creo que no hay nada que reprochar, más allá de que ahí sí Travis nos están destruyendo. Llevamos AK. Yo pensaba que era con arma de zoom, pero bueno, supongo que es para verlo mejor. Igual sin zoom también se ve, ¿no? Porque además, si pones el crosshair, igual te lo marca en rojo el enemigo y tal, ¿no? Eh… Yo creo que… Yo con el AK no lo he visto. O sea, que… Eh, yo el que he visto es el limonesio. Aquí está, pero va con AK. A ver, lo paso por aquí. Sí, sí, me lo han pasado. Sí, lo voy a pasar por el chat. Lo quiere ver… Bueno, por fin, después de tres intentos ha funcionado el boost. Bien, está dado. ¡Ojo, mopoz! ¡Buena kill! ¡Ay, la doble buena! Bien, bien. ¡Hay que matar a este! ¡Espalda y Yazd! ¡Bien! Como está jugando Yazd, tío. ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Qué bueno eres, tío! ¡Vamos! ¿Cómo está jugando Thiago, Moura, Justino, te ha purificado? Está volando, tío. Está volando, tío. Está volando, tío. Está volando, tío. ¡Nueve-cuatro! ¡Venga, va! ¡Uf! Tome confort. Hostia, el otro día… Vaya pimpeadas, tío. El otro día el vértigo que se sufrió un montón fue contra Nine, ¿verdad? Sí. Es de la locura. Los polacos en vértigo… Bueno, siguen teniendo un pastizal los de Amcal. O sea, lo de la eco. El escenario de meterles en eco ni se plantea. ¡A ver! Joder, buen daño a Travis, tío. La utilidad me está gustando mucho, tío. Es como que siempre sacamos partidos, ¿sabes? La piña para romper el humo. Deja tocado a Forester. Pues estamos jugando súper… Guau. Y se va, ¿no? Con la costilla en la mano. Ya, pero está solo Jazz. Es eso de Jazz esto, eh. ¡Ah, se mueren! ¡Ah, se mueren! O sea… Esta peña no sé qué les pasa por la puta bomba. ¿Cuál es la de B, no? La de B, la de B. Está en full focus en B. Lo cual, insisto, no es nada habitual, eh. Les está saliendo bien, la verdad. Sí. Están jugando un vértigo un poquito de meta y les está funcionando a la misma la vida. Y les está dando la sensación que como que tienen control de mapa todo el rato, tío. Sí, pero no. Porque realmente de rampa… A ver, ha habido rondas en las que le hemos cedido por aquello del boost y tal. Pero normalmente es que tampoco están peleando mucho rampa. O sea, rampa la tenemos, pero se nos acaban colando en B. Nos están también haciendo muchos fakes. Estamos sobrerotando, yo creo. Estamos reaccionando demasiado a la utilidad y a lo que propone el rival, eh. No sé. No estamos cómodos, la verdad. En cualquier caso, si metemos un par de ronditas más, todavía yo creo que peleamos, eh. Porque luego del terror, a mí me da la sensación de que también podemos hacer daño. Y, joder, la economía va a ser un problema para ellos también, ¿no? De hecho… Mira, el time out del longe. Bien tirada. Nuestro mando bueno fue el… el terror. En el Cota 9. No recuerdo mal. Bueno, pues vamos por el 5-7. Tenemos buy, que eso es bueno, pero muy importante ganar esta ronda porque si no nos metemos en un 3-7 en una eco. Sería 3-8. Jodido. Hay que ganar esta. Mira, de hecho, en la partida contra el 9 fue terror, que ganamos como siete seguidas, efectivamente. Pues hoy igual van a hacer falta, digo yo. Las siete seguidas esas de terror igual hacen falta, eh. Madre mía. Espera, espera. Nos dice Rachel que del longe no está… No los pide él. El coach no está habilitado. Ah, o sea que del longe no hablan toda la partida. Guay. Genial. Pues nada. Pero esto es un circo, ¿no? Pues nada. No sé. Eh… Bueno. Cosas de Valve, supongo. Hostia, qué raro, ¿no? Esto. Ya, ya. Dice Rachel que no está ni en el TS. Hostia. Bueno. Genial. Buah, pues doble de Nickelback. Pues es que… A ver, ahora hemos intentado ser agresivos para quedarnos con el lobby de B porque estaba siendo un problema la zona de B y nos lo han explicado. O sea, es que todo lo que proponemos parece que tienen respuesta a los de Anka, además. O sea, algo que me está dando rabia. Que están haciendo todo el rato bajas aisladas, tío. O sea, era, por ejemplo, no sé qué ha sido Forrester, ¿no? El uno para uno contra el segundo. Sí, en rampa. Porque, bueno, al final él estaba metido en sacos y no lo ha visto. Pues esto es aguardar y a pensar en el 3-7. Hostia, y me dicen que ya hemos ganado en el LoL, tú, que hemos ganado en el minuto 23. Pero, ¿qué cojones? Pues imagino que ahora vendrá Ibai, sí. Hostia, hemos ganado en 23 minutos. ¿Qué cojones? Hostia. Palizón morrocotudo. Nashor al 20. Joder, tremendo. La piña para romper el humo. Y a guardar otra vez, Pedro. Pues 3-7. Sí, sí. Tiene mala pinta esto, ¿eh? Porque además, bueno, en tema de dinero tampoco vamos sobrados. Supongo que compraremos la siguiente, pero... Es que no da la sensación de que estemos dando con la tecla. No sabemos parar lo que está proponiendo Ankal. Y ahora lo hemos intentado, insisto, con ese push de Justin Mopoz en B. Pero se ha hecho la doble Nigelback. Y luego lo que dice Black, ¿no? Que de vez en cuando también nos caemos por ahí. Que si es un jugador en medio, que si uno de rampa, como ha sido ahora está Dodo. Iba a decir justo que no quiten armas y viene Kradd como una locomotora, tú. Madre mía. Está complicado, ¿no? Sí, hemos empezado complicado esto, Ibai. En el LoL hemos reventado, me han dicho, ¿no? Pero reventada, pero brutal, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos a Echo. Nos quitan el WP. Puede ser con el 3-7. Sí. Complicado, ¿no? A ver. Yo creo que, dadas las circunstancias, podrías llegar hasta a forzar incluso, eh. Para evitar… Sí, sí, es que… Es que si no, un 8-4 ya no da, eh. O sea, no… Este es el lado… Este es el lado bueno de nosotros. Eh… Discutible. Es muy… Está muy equilibrado el mapa. No es para que te metan 7 de terror, desde luego. Hostia. Si solo meten 7, se juega. Un 5-7, bueno. Pero si meten ya 8 o 9… Olvídate. Jugan bien estos, eh. Sí, 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 sí. Jugan muy bien. ¿Las pipas quién las ha ganado? Ellos. Pero nosotros metimos la forzada. Y… Yo pensaba que no se iba a dar para ponernos 3-1 por delante y no. Y hemos perdido una ronda contra todo Ekos. Esa ha sido la preparada máxima, tío. Eso nos ha matado a nivel económico y a nivel anímico, yo creo. Sí. Ya. Ya, ya. Uf, menos mal que le ha dado en la pierna. Otra vez, a 17 está dado. Tiene que cambiarse el arma. Fuad. Estamos en terreno de nadie, tío. Están sacando… Creo que hemos sacado las dos primeras rondas la entry. El resto, ninguna. Estamos jugando siempre en infra numérica. Y que… Mira, es que cualquier cosa que proponemos parece que la anticipan, tío. Están jugando muy bien, eh. Han jugado heavy back, es atípico… O sea, nos… No sé. Tienen el partido muy bien preparado, la verdad. Ya. Venga, Mopoz. Madre mía de mi vida. Qué balas están poniendo, tío. Qué balas están poniendo, tío. Bueno, 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 bueno. No hay duelo ganable contra esta gente, no entiendo nada, tío. Pues a guardar el M4 y el AK para la última ronda. No hay más. Pues 3-8. Buah. Me estoy acordando de Ikla que no veas. Sí. ¿Por? Sí. Porque si no fuera por ellos estaríamos jugando con Eternal. Correcto. Si hubieran perdido los de Ikla estaríamos jugando con Eternal Fire. Bueno, a ver, que lo decimos como si Eternal Fire no tuvieran manos, eh. No, no, pero a mí me da más miedo estos, tío. Ya. Me da más miedo estos, la verdad. Ya. Y bueno, al final… La suerte es que hemos sido unos putos gladiadores, unos putos titanis, unos locos de mierda y hemos ganado Spirit, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, este partido… Pues era el bonus, ya, ¿no? Opa, si puedes salvarle la VP ni tan mal, eh. A los tontos, a los tontos, a los tontos, a los tontos, a los tontos. Claro, es bueno de nada, eh. Cuidado… Sí. Venga, va. Cuidado. Bien. Venga. Qué rico se mueve. Cuatro pipas, eh, el milagro. Venga, confiado. Va, 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 va. Va, va, va. Por ejemplo, en el mapa anterior nos sumamos 3-9 y Spirit lo puso en 9-9. Así que venga, va. Sí, sí, opciones hay, pero… Si se pierde Ferra, ¿qué ocurre? Eso no pensemos. Eso ya lo hablaremos si toca, pero no pensemos en eso, va. Solo pensamientos positivos de remontada. Si se pierde, tampoco pasa nada, eh. Mañana un best of one y ya está, pero… Pero después de ganar Spirit, perder contra Ancalce una mal. La verdad. Bien. Por fin. Un tico para cuatro, va. Venga, va. Pedro, di tiempo. Eh… 24, 23, 22. Ah, pues Pedro va un poquito por delante, sí. Sí. Yo voy 21, 20, 19, 18… Pausa, si no. Decidme, pausa y ya está. 16, 15, 14, 13… Ah, vale, pues listo. Joder, qué fácil. Ahora que lo pienso, podríamos haber hecho lo mismo con Black antes. Somos gilipollas. Ya, bueno, al final si refrescamos todos a la vez, pues ya. Ahí está Dodo. Tres. No falles, no falles, porfa. No falles, porfa. Ah, vale. Se ha ido por la escalera. Está en ladder. A ver, calma, eh. Calma que… Esta ronda es de poder pelear un poco a irte del todo. Ya. Hay que meter esta como sea, eh. Bueno, esta hay pipas, que son los dos. Claro, claro. Sí, obviamente. O sea, de meter pipas ya partimos de la base, que si no metemos pipas, GL. O sea, pero… Pero si no metemos esta… Porque además es la psicológica. Antes le cambio de bando. A dama, 30. A ver, Jazz. Ahí. Hacen presión en A. Vamos, Jazz. Te pillan. La han visto. Ay… ¿Esta en Lumo? Pues quién va a ser. Pues quién va a ser. ¡Buena! ¡Ah! Un criminal. Qué rápido ha estado, Kradt, tío. Qué rápido ha estado, Kradt. Dos para dos. Diez segundos, eh. Tiene que plantar. ¡Ha plantado! ¡Bueno, ha plantado! ¿Qué cojones? Hacer tiempo, que uno haga tiempo. Ya está, ganada, 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 ganada. Va, 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 va. ¡Bien! Pues pipas, eh. Coi pipas en el chat. Efectivamente. Coi pipas más que nunca, eh. Coi pipas en el chat. Coi pipas más que nunca, eh. Coi pipas más que nunca, tío. Pipas, 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 va. Pipas, pipas, pipas. Pipas, pipas, pipas. Y se puede, ¿no? Pipas sí lo curan. Va. Y empezamos la armada. Va, eh. 4-8. Va. Vamos, pipas, por favor, eh. Partido duro este. Es que ya cada rival aquí… Xenium, tío, esos… Es que son top mundiales algunos de estos. Ya estos juegan, eh. Sí, sí. Además, lo hemos comentado antes que de este equipo de Ancala hay tres que ya han jugado. Major, con Entropic, por ejemplo… Sí, que ya dices… Es gente que ha hecho cosas. Y estos además tienen el culo pelado de haber jugado 50 000 qualifiers online y tal. Ya. Estos están en su zona de confort. Vamos, eh. 4-8, eh. Si perdemos 1-1, si ganamos 2-0. Mañana mejor de tres, ¿no? 100 % pasa lo que pase. Mejor de uno… Si perdemos… Si ganamos mejor de tres. Eso es. Si ganamos… Si perdemos, mañana solo es un bo uno. Efectivamente, sí. Vale. Un bo uno es muy importante porque nos podría mandar o a partida de eliminación o a partida de clasificación. A partida de eliminación, que es el sábado. Claro. Sí. Pero diríamos ya con record de 1-2, que si palmamos el best of three, casita. Y no sé si nos meteríamos en el top 11, que es lo mínimo requerido para poder jugar a la repesca. No, son los dos tres de cada lado. Buah. Buah. Pues dos por cero. Hay que matar a este, por favor, sin que matar a nadie más. Por favor, sí, sí. Travis, Travis… Pues no. Travis, venga. Bueno… El plan parece complicado, ¿no? No, no. Imposible. Madre de Dios. Uf. Vaya reventado, nos están pegando los rusos. Las bretas. Cómo va Amca, el niño. Cómo van estos. Vaya reventado. Vaya dos ronditas de pistolas que se ha marcado el cazajo, tú. Adams va 14-6. Sí, se ha hecho un 4, que antes… Aún así, el mejor me ha parecido. Just, eh. Me ha parecido una primera mitad increíble. Sí, sí. Pero no… Just y Adam saben cosas. Sí. Me ha reventado, tío. Forzamos, eh. Forzamos. Y esto es prácticamente… Ronda de mapa. Forzamos. Uf, no me gusta nada, eh. Ronda de mapa esto. Lo debemos de ver jodido, eh, para forzar. Bastante, sí. Y es que, además, forzar en segunda de terror, habiendo plantado, está bien, porque te permites… Pues Galil, salgo de utilidad, pero la forzada sin plantar… Claro, es que son solo Teknines, no hay casi utilidad… Es muy jodido. Pues espérate, que encima este spot, me imagino que lo sabremos, digo yo. La flash al timing… Bueno. Bien. Lo sabemos. Tocado. Joder, macho. A cuatro de vida, brother. Joder, macho. Tenemos planta y cuatro para cuatro. Cantamos. Cantamos. Ya, pero a cuatro de vida es tocada de polla. Joder, macho. Está muy bien. Suena con Ford. Ibai, suena con Ford. Va, venga, va. Bala skills ahora. Ellos tampoco tienen utilidad para el retake, eh. Buena kill. Una. Madre mía, Forrester, cabronazo. Están tocados. Una palita está todo. Va, dale, dale, dale. Es que está ahí, sí, que está 100, que cabrón. Y lo sabe, sabe que está ahí. Buah, Forrester se hace una triple de un chorro, pues… cuatro, diez. ¿Pero qué nos hemos puesto? ¿En fila india o ha hecho el transfer de subida, tío? Creo que ha sido… O sea… Creo que ha sido un peli transfer, pero no ha sido… Exacto. No ha sido un transfer morrocotudo. Mmm… Buah, tú. Buah, tú. El chaval este juega… A ver… Para haber forzado, quitamos dos armas, plantamos… Bueno… Vagos algo, ¿no? Vagos algo. Nos permite intentar esta ronda. Sí, tenemos aquí otro chance. Esta puede ser buena, eh. Joder, chaval. Ya, pero la ronda esta pintaba muy bien. Qué putada, eh. Sí, con el cuatro para cuatro y estando el otro a cuatro de vida. Ya. Estamos teniendo, de todas formas, bastante mala suerte. No es excusa, eh. Pero en este vértigo ha habido algún legshot por ahí, algún jugador que se que haya tocado, que tal… Ha jugado muy bien ellos el terror, eh. Ya, pero que nos tenía que acompañar un poquito más, ¿no? Aunque sea… Ya. De suerte vamos bastante limitados. Cosa que, por otro lado, a lo mejor ahora nos devuelven en el segundo bando, ¿no? Ya se le han pegado una bala otra vez. Travis a 48. Sí. Ya está pegado un bombazo otra vez. Cuidado. Buena kill. ¡Oh, bien! Y ya está matado. Bien. Vamos, va. Esta ronda puede ser, porque ellos tampoco tienen mucho dinero, eh. Tampoco tienen mucho dinero. Qué cabrón, tú. Es mucha info, eh. Va. Sí. Pero bueno, está solo B en Travis. Travis… A una bala. A una bala. A una bala. Bien, venga. Otro 34 de vida, va. Y uno 40. Una bala y media. Una en el pecho te quita 50, Xenium. Depende qué arma. El AK quita más o menos 30 y algo. 40, sí. A ver. O sea… Ha rotado ya el… Ahí sí, ¿no? Sí, sí, son dos. Son dos. Vamos. No me jodas. Cuidado. Ese spot es una mierda. Con el molo no se ve. Bien, vamos. Bien, vamos. Bien, vamos. Voy a volver, tío. Cuidado, eh. Cuidado, eh. ¡Vamos! Venga, venga, que sí. Venga, que sí, chaval, va. Nos ha metido un colateral de cascos. Vamos, va. Sí, sí. Nos ha pegado un colateral. Venga, siempre hemos ganado la ronda, tú. Vamos, va. Let's go. Let's go. 5-10. Va, va, va. ¿Hay 100.500 o qué van a hacer? 1-10. 1-10. Jast es muy bueno, eh, Ferranc. Jast es buenísimo. Jast juega muy bien, tío. Jast juega muy bien. Qué descubrimiento, eh. Y creo que era mejor en Global Offensive de lo que es ahora, eh. Pero bueno, desde que está en Movistar Koi… Que lleva muy poquito tiempo, Jast. Sí. En CS2 estaba jugando peor que en Global, pero ahora cuidado, eh. Aún así, Xenium, somos un equipo que lleva muy poco entrenando, eh. Desde el mes de enero, de hecho. Y con cambios importantísimos como el del IGL y el del coach, eh. Sí, sí, por eso, eh. O sea, las tres piezas más clave del equipo, te diría, eh. Quedamos segundos en un Open Qualifier con una semana de entreno, tú. Es verdad que se conocían algunos… Lo del Open fue un escándalo, eh. A ver si… A ver si puede compensar Mopoz en esta segunda mitad. Que ha empezado 5-13 el pobre. Sí. Ya. Va, una bala. Es muy importante David en el terro también. O va a quedar una bala. Bien, David. Pues mira, por favor. ¡Ay, qué buena, chaval! ¡Qué transfer! Dale, Mopi. Que ha ganarla, aunque parezca fácil. Otro tocado. La piña es buena. Madre de Dios. Bien, Jast. Bien, Jast. Muy bien, Jast. Hostia, va. Vamos, Jast. Va, va, va. Vamos, va. Ha hecho perfecto. Y aún así deja respirar el AK. ¡Pum! Tranquilito. Sabe que es una pipa. Vamos, va. Va, 6-10, eh. 6-10, va. Yo era que los rusos han hecho eco porque tenían colchón, eh. Si no hubieran portado, eh. Si no tienen colchón, fuerzan, ¿no? Pero bueno. Que aún así, también te digo, las ecos hay que ganarlas, eh. Es que una eco es la que nos ha metido en este follón, Ibai. O sea, el perder una full eco, pero full, eh. Se habían gastado… Siento que además en counter se ganan muchas menos ecos que en Valorant, tío. ¿No? Es porque es mucho más complicado. Sí, es mucho más difícil. Puede ser, sí. En Valorant hay habilidad. Claro, hay habilidad. Tienes habilidad, pero las habilidades, claro, pueden ayudar a que una eco funcione. Bien. Información que me mandan por aquí. Heroic tiene triple match point contra Maus defendiendo en Ancien. ¿Qué? Barra basada de época esta. No la vi venir, eh. No la vi venir. Aunque Heroic es un pedazo de equipo, desde luego. Y Eternal Fire ganando 12-5… Ahí, claro. Astralis, 11-6… Pues los turcos, cuidado, eh. No sé que juegan, eh. Vaya palición, están pegando, tú. Un mamá. Pero Iklea no es Movistar Koi, cuidado. Sí, ya, ya. Pero que venían de ganar también 13-4 los turcos, eh. Sí, sí, sí. Totalmente, Ibai. Totalmente. Hemos dicho que no había rival bueno aquí… Simplemente a mí me parecía que podía ser mejor para nosotros Eternal Fire, pero no… Ojo, cambio de ritmo. Arriba. Buena. 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 Hay que hacerle un monumento al puto Jaster. Hay que matar al Krad este. Hay que sacarlo de aquí, por favor. No… Refraz, 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 refraz… ¡Bien, Davi! ¡Bien, Davi! ¡Hostia! Lo has dicho, eh, Pedro, la ronda anterior, lo importante. Davi ya ha matado a 4-5 desde que lo has dicho. Es fundamental. En el terror suele ser clave, tío. Y sobre todo que en el terror que elige él esté cómodo para marcar, tío. Que esté con confianza. Porque si te vienes abajo como líder, tío… Es una liada. Ojo, que Davi lleva la bomba, retrocede desde rampa y vamos a acabar en B. ¿Tienen pasta para la siguiente? Sí, ¿no? Tenemos los dos, ¿no? No, no, no. No, ellos van a guardar. Ellos van a guardar. O sea, ellos se la juegan a que si vayamos a pelear la ronda, si vamos B van a guardar tanto el M4 como el WP. Especialmente. De hecho, si planteamos, me voy a ir a mear. Hoy has aguantado mucho, eh. Sí, sí, pero porque ayer me bebí 4 litros y hoy llevo tan solo 2. Ah, hemos bajado el consumo de agua. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto… Vale, pues voy a ir a Rave ahora. A ver si no lo van a pelear. Va a ser el 7-10. Voy a dar un dato, eh. He entrado con el 3-8, eh. Pues… Yo cada vez que me voy del counter la lía a Black. Es acojonante, tío, eh. Pero ¿qué cojones? Pero si el buffa es el otro. ¿A mí qué me cuentas? Voy a dar un dato, eh, tío. Te lo vamos a ver. Ah, vale, vale. Yo en el counter estaba. Hemos ganado un partido impensable. Me ido al LoL. Hemos reventado y he venido aquí con un 3-8, eh. Os lo digo de verdad, eh. Guay, no te vayas nunca. Desde que soy yo, clasificatorio al Major. Fin. Eso es cierto, eh. La verdad es que el 24 vinda bien, sí. Hemos empezado compitiendo bien. ¿Lo podemos matar? Sí, por favor. Es importante. Es muy importante. No llegamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Pues venga, campeón! ¡Flawless y Atomor! ¡Flawless nos vamos a matar uno! Oye, estamos en el partido, Xenium, ¿puede ser? Estamos muy en el partido. Porque además hay una cosa que es el momentum, la inercia. Ya. Y ahora mismo va muy a nuestro favor. Estamos en modo avalancha, eh. Solo le queda una más Amcal. De hecho, esta pausa de Amcal viene para parar precisamente ese momentum del que hablamos, eh. Están cagaos. Ojalá. Ojalá. A ver, los pavos picaron terro por algo, también te digo. Y han hecho un terro de manual, un terro espectacular. Pero… Aquí estamos peleando. Yo pensaba que se nos había escapado de esto al perder pistolas, eh. Y no hemos metido tampoco la fuerza… A ver, es… Sí, es. Lo estaba escuchando mientras meaba… Lo bueno, tío, que estamos peleando banco, tío. Hay que reconocer una cosa, y es que este equipo tiene unos cojones que no caben en vértigo, eh. Sí, nunca… Nunca se da por vencido, tío. Porque este partido se podría haber dado por perdido, eh. Bueno, hay que seguir, va. En el 4-10, ¿no? Sí. A ver. En el 4-10 y con una semi-compra, con una forzada rara íbamos, eh. Uf, qué locura. A ver, este hay que meterla. Son… Una 5-7, top 250, una deagle y una USP. Tienen una flash, van a hacer algo con la flash. Pues intentar ganar un tramo. Algo de información, supongo. Sorprender. A ver. ¿Quién tiene la flash? Eh, Izzy. Ahí sí. Ahí sí que está en B, ¿no? Sí, la está preparando para rampa. Está aquí en Astana, sí, sí. Para que pique en Eagleback, supongo. Bueno. No hay nadie, realmente. O sea, que si tira la flash, no va a servir mucho. O sea, está guardando para cuando le diga el otro. Buah, anti-eco esta de manual, eh. Sí. Tediosa, nosotros tranquilos, atrás. Sí, sí. Es que ya le hemos liado en la primera parte. No podemos cometer más errores. O sea… Y regalarle más al CT, tal y como está la economía, es una liada. O sea, que… La flash para limpiar, pillar algo de info, no ha visto a nadie. Y vamos a colar nosotros al shift. Bueno. Sí. Bueno, contacta aquí en rampa. Y puede ser bueno, eh. No hay nadie. No la liemos, ¿no? Aquí. Se la gamblean ellos a todos en A. Sí, todos en B, todos en B. Ah, y en B, perdón. Para nosotros es bueno, muy bueno. Vamos, hay que chequear sacos. Esta es la lección que aprendimos el otro día en el clasificador de verde. Sí, pero hay que enterarnos y nos encontramos con todos, eh. Están rotando. Ya. Pero llegan tarde. Yo creo que ahora llegan ya con utilidad de humo, toque de utilidad tampoco… Cuidado, esta ronda se complica, eh. Yo creo que no, eh. Yo creo que no. Yo creo que no. Vale. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya está, ya está. Tiene mucha info. Cuidado, te sale por ahí, ¿no? Lo sabes. Bien. Bueno. Bien, venga, va, va. Hay que ir a por esa M4, yo creo. Hay que ir a por esa M4, yo creo. Hay que ir a por esa M4, yo creo. Tenemos mucho dinero. No podemos dejar que guarden nada. No se va a asomar nada Easy, sí que lo hace. Vale, bien, David. ¡Holo! Ida por él, chicos. ¿Vamos a por él? Hay que ir a por él. Tenemos 7000. No vamos a ir. Ya. Tenemos mucha pasta como para perder armas y nos la pela, ¿no? Claro, claro, claro. Y el CT, ¿no? El CT, toda arma que guarde… Ya, pero… Ya. Yo hubiera ido como un loco, sinceramente. Pero bueno, está bien. Hay que seguir anotando. A lo mejor lo han dicho. Ahí va. Se cojones… ¿Ha pasado? La bomba en el CS2 es una locura, sí. Sí, sí, sí. Son cabezas nucleares. Ah, pero que la ha matado… ¿La bomba? La bomba. La explosión de la C4, sí, sí. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, tiene pasta, ¿no? Supongo. De pasta vamos bien. De pasta vamos bien. A ver, ¿qué tienen? 4, M4, A1S y A1S, AWP. ¿Ah, no M4? Bueno, vale. M4… Oye, ojo, eh. Ojo, 8-10, que vamos en serio, eh. No, no. Cuidado, eh. Va. Al lorito que no estamos tan mal. Momentum, va, momentum. Cuatro rondas seguidas, va. Maus empate a 12, por cierto. Contra heroic. Voy a pechar. ¡Hoy la piña! ¡Bien, Popo! ¡Bien, Popo! Bueno… Hemos salido escaldados, pero con un 5 para 4. Ni tan mal. Ya, 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 ya. Ni tan mal. Va. Vaya piñote, tú, de Modern Warfare 2. Semtex. En cambio, el WP para… David, que está muy tocado. Sí. Y estado con el AK. Ibai, cuando hay uno que está muy tocado, siempre juega en la WP, porque mataste una bala, ¿sabes? Ya, entonces… Por eso se cambian las armas. Claro. Ya, ya. Uy. Esto… Este da miedo, ¿no? No, no. Ah, tira, tira utilidad ahí. Cuidado, Travis. Que no vea nada. Buena. ¿Hay otro más? ¡No! ¡Buena! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡No! ¡No ha matado a su amigo! Lo ha matado nuestro amigo. Estaba cegado, no me jodas. Estaba cegado, no me jodas. Imo poza una bala. Dos parados, dos parados, dos parados. 50 segundos. Queda mucho tiempo, calma. Bueno, sí. No tienen utilidad ellos. Si llegamos a plantar, su retake es complicado. No tienen un molo. Bueno, igual si pasa nada por B… No hay molo, claro. Aquí se puede curar, aquí no, chicos. Ojalá una Sage, ¿eh? ¿Dónde está Sage? ¿Dónde está Sage? Sky, suelta a los perros. 30 segunditos. Hostia, tío, no me jodas, tío. Y no van a rotar estos cabrones, ¿eh? Están teniendo paciencia los de Ancal también, ¿eh? Y Mopoz va a cortar por medio, ¿eh? Va a jugar como el movimiento antes de Adam. Lo estaba pensando, tío. Jugador luego HP que se la juega a dar la sorpresa. Ah… Pero 15 segundos, ¿eh? Sí, pero si pilla el de medio, cuidado, ¿eh? A ver, Nickelback que listo eres, ¿no? Eres muy listo, Nickelback, ¿no? Eres muy listo. Mopoz. Eres muy listo. ¡Bueno, Jazz! 8, 6, 5, 4, planta, planta, planta. ¡Planta, planta, planta! ¡No me jodas! Vale, vamos a pensar en positivo. Su economía, exceptuando Nickelback. Como ganamos esto, lo metemos en un vergenal, ¿eh? Pues creo que hemos perdido por haber matado cegados, ¿no? Un amigo. El de CAES ha sido… Sí. Hostia puta, tío. Lo que te decía antes, que de suerte estábamos teniendo bastante poquita, ¿eh? La verdad. Otro turn out. Porque además no tenían nada de utilidad, pero justo Nickelback, que es el más listo, tenía un molo para joder el planta. Cuidao. Qué lástima. Es que manda cojones, pero bueno. Qué lástima, tío. 21-11. 113 de ADR. Ya está hecho un partido descomunal. Está siendo el mejor del partido, con diferencia. Sin duda, el mejor del servidor. Y mira que ahí sí ha tenido un inicio de Travis también. Nos dio mucha guerra de terror, pero el mapa de Just es para quitarse el sombrero. Si ganamos, estamos, ¿no? Si ganamos esta ronda, estamos bien, ¿no? Sí. Podría ser hipotético 10-11. Hipotético 10-11. Si perdemos, no nos vamos, no. Si perdemos 1-1 y jugaríamos mañana. Correcto. Sí, sí, hay margen, eh. O sea… Hemos ganado a Spirit y quedaríamos 1-1. Ajá. Hay que querer, va. No puede plantar tancando el molotov, ¿verdad? No. No, 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 no. Si hubiera tenido un humo, lo podría haber extinguido, pero es que también llevábamos… No te daba tiempo. Era 4 segundos. ¡Buena! Bien, está Dodo, va. Hostia, está Dodo, va. Bueno. Otra… Otra entry, va, eh. Otra más. Y nos colamos por medio. Muy buen movimiento, eh. Muy buen movimiento. Muy bueno. El de B está muy solo, eh. Está muy aislado, eh. Como casi siempre. Oh, bien, Adam. ¡Qué bueno eres, Adam! ¡Qué bueno eres, Adam! A Travis, por favor. A Travis, creo, eh. Lo ha visto. Lo ha visto. ¡Buenos! Obligados a guardar, eh. Tienen que guardar. Obligados a guardar. Obligados a ganar, no. Obligados a guardar. Qué pedazo de ronda. Muy bien. Qué ronda acabamos de hacer, chaval. Venga, va. Qué lástima la anterior, Xeni, coño. Venga, va. Matar a Lizzy. Matar a Lizzy, que no guarde. Lo mata, lo mata Mopi. Va, tres, dos, uno… ¡Bien! ¡A los flawless! Mental, 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 mental. Va. No tienen dinero. No tienen dinero. No tienen dinero. Es por encima de dos mil suyas, 100 por cien, pero cuidado. Pero cuidado, que la van a pelear. 5-7, las carga el Diablo, vértigo… Sí, pero ahora las balas se aprietan, eh, Black. Ahora quema el arma, eh. Sí, sí, sí. Ahora quema el arma, eh. Por mucho que tengan experiencia, a nosotros también. A ver qué tal. Fíjate, tienen flashes… Sí, sacan cosas, sacan cosas. Sacan una micro… Vamos, eh. Uf, qué huevos tiene este equipo. Nos vamos a acordar, tío, de la ronda anterior, eh. De los dos, eh, tío. La primera parte también. Si es que ahora mismo podríamos… Los del 11-9 podríamos ser nosotros, tranquilamente. Pero estamos acabando con muy buenas sensaciones, pase lo que pase, tío. Muy bien, muy bien. Cojonazos este equipo, cojonazos. Si ganamos ya, imagínate. Buen Molly. Buena entry. Buen Molly, tío. Dame otra. Buena. ¡Bien! ¡Qué bien! Bien, David. Qué buen compañero eres, David. Perfecto, perfecto. David, a dos de vida. David, a dos de vida. Bien estábado. A 27. Pero estamos… ¡Bien! 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 Muy bien, va. ¡Doble flaules, coño! ¡Vamos, a mamar! Esta ronda es partida, Ferrer. Sí, sí, ronda es partida, tal cual. Totalmente, totalmente. Dios mío, vamos, vamos. Va, 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 va. Bueno, pase lo que pase, hay pasta para la última, ¿no? Si suman ellos. Hay… Hay pasta de sobra. Hay pasta para todo ya. O sea, nosotros… Joder, mira a David. Tiene 12.000 pavos. Vamos, eh, por favor. El parcial es tremendo. Llevamos 3-8, creo. Sí. Sí. Parcial es duro, va, eh. El humito de Stars de toda la vida. El de rampa. Siempre me decía… ¡Corre, Blas! Uy, cuidado. Esta da un miedo de pelotas. A ver, el humo… Bueno, tenemos… Aquí podemos parar un poco. Buena piña para el de sacos. A una bala. ¡Buena, buen infrag! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! Hay unos corta. Cuidado… Hostia, ¿está? ¿Dónde está? Está Dodo… Ha ido loquísimo está Dodo, eh. Sí, se cree que está con una puta escopeta. ¡Buah! ¡Buah! Otro que también tiene unos encojonazos… ¡Madre mía! A ver, Renato. ¿Renatito? Esa es para Flash, eh. Esa es para Flash, esa posi. Rela. Hásela. Hásela, está Dodo. ¡Ah! Nada. Nada. ¡Ay, no! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ay, Forester, qué listo eres. Ah, era esa bala también, tío. Esa bala. Hostia, pequeños detalles, Pedro. Marca una diferencia, tío. Ay, qué pena. Qué pena, tío. Bueno, tenemos dinero, va. Va, va, va. Dos ronditas. La putada si se han rescatado la WP de esta Dodo, pero bueno… Sí, y que ha sido una ronda muy limpia para ellos, eh. Porque si les hubiéramos quitado tres o cuatro armas, igual en la 24… Iban forzaditos. Ay, Dios santo. Van a tener dinero, eh. Van a tener dinero para todo ya. Bueno, hay que meter dos entonces, sin más, ¿no? Simple, práctica. Hay que meter dos y… Y ya está mal. Y hacer posible que no guarden en esta… Vamos a… Porque eso podría hacer que a lo mejor uno de los rusos fuera… O incluso dos. Porque Krad y Nickelback no tienen dinero. Que fueran los dos forzados en la decisiva, en la 24. Pero bueno. Joder. Joder. Resultados… Astralis ha ganado a Prisci. Eternalfire ha ganado a Aikla al final 13-10. Mouth va 15-12 en el overtime. Debería ganar a Heroic y nosotros. ¿Qué va? Bueno, dos rondas, chavales. Sí, se puede hacer. Hemos tenido muy buenos parciales entre ropa. Bueno, contra Nain ya forzamos un overtime, ¿cierto? Salvando varios puntos de partido. Sí, no, ganamos. 13-11, es verdad. Pero fue con el 4K, aquel de David de VP. Escandaloso, ¿eh? Venga, va. Una ronda. Una ronda con David. Pusean ellos, agresivo Rampa. Pusean, eh. Sí, 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 sí. ¡Bien! Venga, baja esta Dodo, va. Qué importante esta Dodo. Venga, 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 venga. Renato González. Cuidado, cuidado. Chopopa, chopopa. Pogo, pogo, pogo. Están sin utilidad ya, casi, los de Anka, ¿eh? Poder. Es que dan pin... Bueno. Tres humos, dos ahora. Dos humos, una incendiaria. Ya la incendiaria... Ahora lo que hay que hacer es que pase un poco el tiempo, que gasten toda la utilidad posible los CTs. Y luego intentar entrar a placer o que no tengan utilidad para el retake. La de ir a B no me parece mala, ¿eh? Porque hay dos en A... Bueno, medio lo han vendido. Hay dos en A y dos en B, sí. Sí, sí. De hecho, me falta un jugador en medio y el 4, ¿no? Un lurker, no, sí. Adam, que dé un pasito por ahí, ¿no? Por eso es nuestra nueva posición muy buena. Pues no sé si nos vamos a esperar aquí a dos tíos, ¿eh? Ay, el Molly en la mano, no. Lo que. Y saben que es fake, ¿eh? Está rotando ya el 8 y también el 9. Pues… Se va a acabar aquí. A no ser que nos movamos nosotros… Salvo la sorpresa se acaba aquí. No. ¡Hostia! Se acabó. GG. GG. Qué lástima. Sí. Muy bien peleado, eh. Bien peleado. Se ha peleado muchísimo. Muy bien, tío. Qué cerca nos hemos quedado, eh, tío. ¡Aaah! Pero las sensaciones, tío, con lo que me voy es que peleamos todo, tío. Estaba muy bien el día de hoy. Ha ganado… A ver, voy a poner la calculadora a ver si tal… Ya, pero falta los otros partidos. Mañana jugamos… A las… Te digo, ¿vale? El Best of One lo deberíamos jugar a las 4 de la tarde. ¿Y solo jugamos eso? Eh, sí. Sí. Mañana solo es un Best of One. Vale. ¿Y el sábado a las 4 o 3? Dos, de hecho. Ojalá dos. Eh… El sábado… Depende de cómo quedemos, ¿vale? Si quedamos 2 a 1, es a la 1. Y si vamos 1-2, es a las 4, ¿vale? Yo al de las 4 llego justo, al de la 1 lo tendrías que dar tú y en cuanto llegue me 1. Porque llego yo aquí a las 4-4. O sea, en cuanto llegue aquí ya… ¿Llegas tú a las 4-4 o a dónde? A Andorra. Hostia, ¿a qué hora llegamos a Barcelona entonces el sábado? A la… Te lo he dicho, a la 1-4. Ah, hostia. Pues igual llego yo para dar el de la 1, pero el siguiente no lo puedo dar porque tengo que narrar el español Villarreal. Nos turnamos. Pues a lo mejor sí, dar vosotros el primero… Y luego tú, vale, me cunde. Ah, pero que jugamos a la 1 el sábado. Sí. Si vamos 2-1. Si vamos 1-2, es a las 4. Correcto. Y el 2-2, que si estamos ahí, sería a las 7 de la tarde. ¿Y contra quién jugamos mañana? No se sabe aún. Dicen que puede ser contra heroic. Buf. Buf. Claro, no se sabe. Eh… A ver, depende de resultados. Lo difícil…